Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo aquí acabo de llegar de correr, me ha costado un poquito hoy porque he desayunado bastante fuerte y a las 2-3 horas he ido a correr y ha sido un poquito duro. Además hace una calor en Barcelona increíble, unos 30 y pico grados. Me ha costado un poco, pero he acabado mi media hora de running, así que ahora me siento perfecto. Ya me he duchado y ya estamos aquí para el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a hablar del agua de limón, una de las bebidas más consumidas, la podemos tomar caliente y fría y que se dice que tiene muchos beneficios, que mejora la digestión, que ayuda a aumentar los niveles de energía y que incluso nos puede ayudar a la pérdida de peso. ¿Es esto cierto? ¿Puede el agua de limón ayudarnos a adelgazar? ¿Nos aporta beneficios? ¿Cómo se puede conseguir? De todo ello hablaremos en este vídeo. Si te gusta, hazle un me gusta en YouTube. Empecemos hablando de calorías. Evidentemente el agua con limón es una bebida baja en calorías. Si preparas tu vaso de agua con limón con medio limón, tienes alrededor de 6 calorías en esa bebida. Comparado con otras bebidas, como por ejemplo puede ser un vaso de zumo de frutas que tiene unas 120 calorías y un refresco que puede tener alrededor de 200 calorías, evidentemente esta bebida nos aporta muchas menos calorías, lo cual es positivo para perder peso, ya que la cuestión es comer menos calorías a lo largo del día, reducir el consumo de calorías. Además, también puede ayudarnos a reducir calorías de otra manera, tomando la bebida antes de las comidas. Se ha podido comprobar que beber agua con limón o solo agua antes de las comidas nos ayuda a perder peso. ¿Cómo podemos conseguir esto? Por ejemplo, tomando medio litro de una bebida muy cerca de la comida. Se ha podido comprobar que esto nos ayuda a comer menos calorías en esa comida. Las mujeres en un estudio que tomaron medio litro de agua antes de las comidas perdieron circunferencia de la cintura, peso y grasa corporal. Así que a nivel de calorías puede ser positiva para la pérdida de peso. Pero sigamos viendo más cosas sobre el agua con limón. Mantenerlos hidratados es un aspecto muy importante al que no solemos dar importancia. ¿Por qué es importante la hidratación? Bueno, nos ayuda por ejemplo a regular la temperatura del cuerpo, un aspecto muy importante, y también nos ayuda a mejorar el rendimiento cuando estamos haciendo ejercicio. Pero es que además se ha podido comprobar que cuando estamos bien hidratados, aumentamos la descomposición de las grasas y también quemamos más grasas. Algo muy positivo para mejorar la composición corporal y reducir peso y grasa. Pero es que además cuando estamos bien hidratados, también se reduce la retención de los líquidos, la cual puede provocar hinchazón y hacer que aumentemos de peso. Así que estar bien hidratado e hidratada será muy importante y para ello puede ser muy positivo beber agua con limón, agua, o si no te gusta el agua sola, tomarla con algunas verduras o frutas que te gusten. La hidratación es tan importante como la alimentación. Si queremos conseguir perder peso o quemar grasa, aumentar nuestro metabolismo tendrá que ser uno de nuestros objetivos. Por el contrario, si nuestro metabolismo se ralentiza y se vuelve lento, la pérdida de peso y la quema de la grasa se volverán una auténtica misión imposible. Por suerte, beber agua o agua con limón se ha podido comprobar que aumenta el metabolismo. ¿Por qué ocurrirá esto? Primero de todo, cuando bebemos agua o agua con limón, mejora la función de las mitocondrias, un órgano lo que va dentro de nuestras células y que ayuda a generar energía para nuestro cuerpo, lo cual aumentará nuestro metabolismo. Pero por otro lado, cuando bebemos agua potable, también se ha podido comprobar que aumenta el metabolismo al inducir a la termogénesis, un proceso metabólico que ayuda a quemar calorías para producir calor en nuestro cuerpo. Esto también aumentará nuestro metabolismo. En un estudio se puede comprobar que los participantes que bebieron agua aumentaron su metabolismo hasta un 30% durante 30 o 40 minutos, lo cual son muchas calorías quemadas a lo largo del día. Esto es muy positivo para perder peso. Y todo ello ocurrirá bebiendo agua o agua con limón, excelentes bebidas para conseguir aumentar tu metabolismo y que con ello pierdas grasa y pierdas peso. Otra cosa que tenemos que conseguir cuando queremos perder peso es sentirnos muy saciados cuando vamos a comer o con las bebidas. Para ello ya sabemos que nuestras comidas deben de ser bajas en carbohidratos si quieres perder peso. Para sentirte muy saciado en tu comida siempre debes de tomar en ella alimentos bajos en carbohidratos como vegetales muy variados, proteínas de alta calidad y grasas buenas. Esto te va a ayudar a sentirte muy saciado en cada comida del día, desayuno, comida y cena. Y también te ayudarán a no comer entre comidas, lo cual es muy importante para reducir la insulina y que todavía quemes más grasa. Así que esta es la manera de sentirte saciado en las comidas. Pero también el agua y el agua con limón te pueden ayudar a sentirte saciado. Algo más positivo para todavía reducir más calorías a lo largo del día. ¿Cómo comprueban los estudios que se puede conseguir esto? Primero de todo lo podemos conseguir tomando agua con limón antes de la comida, lo cual se ha podido comprobar que ayuda a reducir hasta un 13% de las calorías que tomamos en esa comida. Esto se pudo comprobar en un estudio de alta calidad. En otros estudios también se ha podido comprobar que ver agua durante la comida también nos ayuda a reducir el hambre ya que comamos menos calorías. Aunque aquí recomiendo no excederse, ya que si tomamos gran cantidad de líquidos, esto puede influir en la digestión y en la metabolización de los alimentos, lo cual también podría provocar que los alimentos se descompongan y fermenten, lo cual no es muy positivo para una buena digestión. Así que recomiendo más tomar el líquido antes de la comida y pequeñas cantidades durante la comida. De esta manera te va a aportar mucha saciedad, te ayudará a reducir la ingesta de calorías y a conseguir tu objetivo de perder peso y reducir la asa. Por todo ello, aumento de la saciedad, aumento del metabolismo, aumento de la hidratación, beber agua con limón puede ser una medida muy efectiva para ayudarnos a perder peso. Esto se ha podido comprobar en diferentes estudios. En un estudio en el que participaron más de 200 participantes, estos participantes se vivieron en dos grupos. Uno tomó agua con limón antes de las comidas, además de una dieta baja en calorías, y el otro hizo solo la dieta baja en calorías. Se pudo comprobar que el grupo de personas que tomaron agua con limón antes de las comidas llegaron a perder hasta un 44% más de peso durante el estudio. En otro estudio también se pudo comprobar, realizado con mujeres con sobrepeso, que aquellas que bebieron más agua durante el día consiguieron perder más peso y más raza corporal, todo ello sin preocuparse de la dieta ni el ejercicio. Así que beber agua con limón puede ser una medida muy efectiva para conseguir tu objetivo. Pero todavía tengo más información para ti, así que no te vayas todavía. Beber agua con limón te va a ayudar a la pérdida de peso, pero hay que decir que va a ser debido principalmente al agua, no al limón. El limón te va a aportar antioxidantes y vitamina C, pero estos nutrientes no tienen mucho efecto sobre el peso. Tampoco tienen efectos sobre el peso los efectos alcalinizantes que va a producir en tu cuerpo el agua con limón. Lo que sí hay que decir es que el agua con limón puede prevenir que sufras cálculos renales, debido a los ácidos que contiene esta bebida. Así que te ayudará a perder peso, pero debido al agua, no tanto al limón. El limón te aportará algunos beneficios interesantes para tu salud. ¿Cómo tomar el agua con limón para conseguir estos beneficios, para mejorar nuestra composición corporal? Bueno, por lo general la receta es muy sencilla. Hay que coger un vaso de agua y echarle medio limón. Después, si lo quieres, puedes prepararla a tu gusto de mil maneras. Por ejemplo, le puedes echar unas hojas de mienta fresca o una pizquita de cúrcuma para conseguir todavía más beneficios y un sabor todavía más espectacular. La puedes tomar caliente, como si fuera un té. La puedes tomar fría si quieres, con unos cubitos de hielo. Hay muchas personas que la toman por la mañana en ayunas, pero se puede tomar también a lo largo del día para conseguir estos beneficios. Hay personas y algunos medios que dicen que hay que tomarla a ciertas temperaturas para conseguir estos beneficios corporales. Lo cierto es que no hay estudios que avalen esto. La puedes tomar tanto fría como calor, como más te guste. Y tienes mil recetas sencillas para prepararla. Por lo general, ya sabes, un vasito, medio limón, unas hojitas de menta fresca y un poquito de cúrcuma. Delicioso y te ayudará seguro a conseguir tus beneficios de composición corporal y también saludables. Amigos, amigas, yo ya he hecho mi trabajo. Ya he hablado sobre el agua con limón. Ahora os toca a vosotros participar en el vídeo dejando vuestro comentario debajo del vídeo. ¿Soleis tomar agua con limón? ¿Cómo lo preparáis? ¿A qué hora lo tomáis? Contad vuestra experiencia dejando vuestro comentario debajo del vídeo. Aquellos que están preocupados por mi peso, que no se preocupen. Prometo comer más para engordar un poquito. Es cierto que en verano se llevan un poquito las hambres y solo me apetece comer frutas y verduras. Con tanta calor, pero bueno, prometo comer más. Más frutos secos, más comida, a ver si engordo un poquito, un par de kilos al menos. Bueno, amigos, amigas, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, hacerle un me gusta en YouTube. Compartidlo con vuestros amigos para que les llegue esta bonita información. No olvidéis suscribiros para recibir mis vídeos día tras día. Ya sabéis que publico todos los días. Cuidaros mucho. Os veo mañana en el siguiente vídeo, que os prometo que sea muy interesante. Y hasta entonces, ser muy felices. Cuidaros mucho, beber agua con limón y comer también muy saludable. Ejercicio y meditación. Meditar un poquito para estar menos en la mente y más en el cuerpo. Veréis que seréis más felices. Cuidaros, amigos, queridos y queridas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!